bienvenidos a de oídas grandes historias para pequeños momentos un podcast patrocinado por amarillo creamos espacios pues bien siguiendo con nuestra serie sobre los raptos sobre las aventuras amorosas del insaciable cegos me parece pertinente hoy continuar precisamente con el cuento de una joven que desciende de la estirpe de europa europa tras su rapto obviamente preocupó sumamente a sus padres y de hecho el padre europa encomendó a cadmo su hermano que fuera a buscarla y éste recorrió el mundo entero y de hecho llegó a grecia buscándola por doquier sin finalmente dar con ella pero aunque no dio con europa si terminó fundando una ciudad lo que será la ciudad de tebas y resulta que los descendientes de cadmo que vienen de esta estirpe pues precisamente tendrá muchos vínculos con ceos y no solamente con éste sino también con diversas divinidades que les harán la vida absolutamente imposible e insoportable tebas es una ciudad importantísima en el mundo clásico es la cuna de la tragedia y de hecho es quizás el lugar más propicio para los acontecimientos adversos de los hombres pues bien hoy les voy a contar precisamente la historia de semele semele va a ser fundamental entre otras cosas porque dará origen a uno de los dioses más importantes e interesantes del mundo clásico pero bueno antes de proseguir vamos a situarnos un poco resulta que había muerto hace muy poco tiempo un joven llamado acteón este joven había muerto y ya veremos en el futuro en qué circunstancias había muerto pero resulta que la tragedia que ha conmocionado a la ciudad de tebas puesto que tebas es una ciudad donde acteón pertenecía a una de las familias más importantes esa tragedia ha sin duda regocijado a era que está en el olimpo y era está furiosa era está furiosa porque resulta que hay una joven que anda presumiendo que es amante de ceos esta joven se llama semele y obviamente son una de estas tantas muchachas a las cuales ceos ha seducido en el caso de semele ceos la seducido pues diciéndole que ceos y semele pues ha aceptado tener relaciones con el padre de los dioses pues entre otras cosas porque qué podría hacer uno si se le presenta a dios padre y dice hombre vengo acá yo soy el dios de los dioses pues semele termina creyendo algunas similitudes tiene con el con el mito de la virgen maría sin duda pero era que está absolutamente furiosa y celosa por estos acontecimientos pues decide tomar cartas en el asunto resulta que la indigna sobremanera no solamente que ceos se haya acostado con semele lo cual ella sabe sino aún más que semele ande diciendo por ahí que se ha acostado con ceos y todavía más que la descarada haya quedado embarazada esto si la tiene absolutamente furiosa y no encuentra manera de vengarse del amo joven y resulta que dice bueno ya que de quejarme tanto no sirve para nada yo voy y le digo a ceos hombre ceos de nuevo con estos aferse esto ya no tiene sentido de nuevo vuelves a incurrir en las mismas faltas ceos no hace caso entonces ella dice bueno yo tengo que hacer algo como ya ha hecho tantas cosas contra la pobre ida y contra otras tantísimas amantes y como le dice la vida imposible a hércules pues le voy a hacer la vida imposible ahora nueva ahora esta joven llamada semele y de hecho se transforma decide bajar del olimpo y decide bajar no con sus ropas habituales ni con la belleza que la caracteriza sino muy por el contrario decide disfrazarse como una vieja como una anciana y al llegar a la tierra entonces se arruga el rostro se abre surcos en la piel hace que el pelo se le vuelva blanco y así sobre todo que los pasos se curven puesto que anda ahora agachada y con unas rodillas tambaleantes y es en esta forma en la cual se le presenta a semele disfrazada además de la nodriza que ha cuidado toda la vida a la joven y comienza a hablar de esto de aquello del clima de lo que está pasando en tebas de las sucesivas desgracias que están azotando a la familia de los descendientes de cadmo y finalmente termina llegando al punto de ceos y le dice oye y cómo va la vaina con ceos y semele le dice no pues muy bien imagínate estoy embarazada estoy dichosa esto es buenísimo y era disfrazada de la vieja le dice pucha semele esto me huele raro y este tipo qué tal que no sea ceos qué tal que sea un charlatán que anda diciendo por ahí yo soy ceos y su único interés sea seducirte sea entrar en su cama oye mira no sería la única ni la primera vez en la historia en que tenemos noticias de este tipo de charlatanes que se hacen pasar por los dioses para entrar en las camas de las mortales honestas y hacemele se le va incubando la duda incubando la duda y dice será será que me están engañando será que están haciendo de mí una tonta y qué hago qué hago nodriza qué puedo hacer yo para saber si es ceos o no le dice pues hombre muy fácil uno para saber si es ceos pues tiene que darnos una prueba y tú no solamente te puedes con te puedes conformar con que te dé una prueba de que sea ceos tienes además que pedir que te honre como la mujer que eres porque este tipo viene aquí disfrazado parece simplemente un mortal tú tienes que decir mira ceos para que tú me pruebes tu amor y para que yo sepa que tú de verdad me amas lo que tienes que hacer es lo siguiente mostrarte a mí en toda tu forma tienes que decirle eso y se me dice será que lo hago será que se pone bravo esto no me da mucho miedo le dice no le dice la nodriza que será disfrazado no 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 se me le tú adelante tú tienes que probar que eres digna y además que vales la pena si deseos pues que te lo muestre y que te declaras confirmaciones de su amor y de hecho pues se se me le termina en efecto aceptando el consejo de la nodriza y lo que hace es lo siguiente la próxima vez que se presenta ceos le dice toda cariñosa coqueta vestida con sus mejores prendas antes de que comiencen con los escarceos con los juegos amorosos pues mira amor hoy no hoy no antes tienes que pues que hacerme un favor yo tengo que que pedir un deseo yo yo sabes voy a tener tu hijo y yo necesito pues que me des pruebas de tu amor y ceos que dicen hombres pruebas de amor más puedo dar yo que ninguno soy el rey de los dioses mira pídeme lo que quieras y te juro que te lo de mira no puede haber ninguna cosa del universo por difícil que a ti te parezca que yo no sea capaz de concederte así que fresca tranquila pide con absoluta tranquilidad y es más te voy a jurar por una laguna que queda en el centro de la tierra que se llama la laguna estigia que voy a cumplir cualquier cosa que quieras y es más acuérdate que por esta laguna cuando los inmortales juramos no podemos incumplir nuestras palabras y así es de hecho cuando los dioses juran por esta laguna tienen que mantener su palabra y sémele ya confiada que sabe de todo esto dice listo de una mira yo lo que quiero es lo siguiente que tú te acuestes conmigo como te acuestas con tu esposa pero yo no soy de segunda categoría yo estoy cansado de que vengas aquí disfrazado en los harapos de un mortal y que no te me presentes con toda la gloria y magnificencia que se debe al rey de los dioses y que de hecho me merezco yo por mi increíble belleza y entonces Zeus se lamenta y desea ojalá no le hubiera concedido este deseo ojalá esta muchachita no hubiera perdido el deseo pero ya es muy tarde ya es muy tarde dice mira se me lee esto va a terminar mal retráctate no lo hagas no pidas esto porque tú eres una mortal tú no eres capaz de soportar la potencia pues de de mi forma original del esplendor del rey de los dioses si me ves de esa manera pues vas a terminar probablemente pues muriendo y le dices no 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 de ninguna manera estos todos son excusas porque tú prefieres a era tú no me quieres a mí yo simplemente soy la amante no no preséntate como te le presentas a tu esposa que yo me lo merezco y Zeus que no tiene otra opción que cumplir con su palabra no la puede incumplir está atado por las leyes del juramento que acaba de pronunciar le dice a sémele pues bueno y sube al olimpo se comienza a vestir con toda su gracia se pone todas las armamentos con los cuales normalmente se presenta a era intenta incluso presentarse un poco menos fuerte y no coge digámoslo así sus armas más poderosas y es que claro Zeus se presenta en su lecho con sus armas más poderosas Zeus se presenta cuando está con era en toda su magnificencia como el dios del trueno entonces se presenta con todas las nubes que lo rodean con las tormentas con los rayos con los rayos que sujetan su mano y Zeus hace todo lo posible para no dañar a sémele para no hacer que sufra padezca y perezca y de hecho pues toma digámoslo así sus rayos menos poderosos se viste de la manera menos amenazadora posible pero mucho se teme este dios que pese a que se vista lo más humildemente posible y pese que lleve sus rayos y sus fulgores menos potentes sémele no será capaz de soportarlos y de hecho es así mientras sémele se regocija y piensa en la magnificencia y en la honra que le va a ser concedida y agradece a los dioses por la increíble belleza que le han otorgado se aproxima a Zeus y al llegar Zeus la pobre sémele que no cabe en su dicha es incapaz de contemplar al dios al verlo al ver el resplandor de los rayos con los cuales se aproxima a su cama ya inmediatamente incluso antes del contacto incluso antes de que puedan nuevamente consumar el acto muere perece arde completamente en llamas eternas y imposibles de apagar puesto que ha visto la gloriosa magnificencia de Zeus que ha acabado con ella y la ha reducido a cenizas pero Zeus acongojado y triste no solamente por la suerte de esta joven muchacha de una belleza incomparable que acaba de matar que acaba de sufrir y tras cuyo asesinato siente obviamente la mano cruenta de su esposa engañada de era decide por lo menos salvar al niño que se está incubando en el vientre al niño que está creciendo en las entrañas de sémele que ya tiene siete meses sémele está casi ya parturienta y de hecho entonces le abre el vientre le saca el feto y para conservarlo decide él llevarlo decide él terminar a la gestación entonces Zeus toma al niño al feto que ha extraído de las entrañas de su madre moribunda y se lo inserta en el muslo en el muslo terminará de gestarse Dionisio y en el muslo nacerá y de hecho será precisamente esta concepción del muslo el que le dé uno de sus nombres más conocidos el que ha nacido dos veces pues nació de su madre como siete mesino y después volvió a nacer del muslo de su padre y Dionisio será en efecto uno de los dioses más importantes será además un dios rencoroso y vengativo el dios del vino el dios de la locura el dios del desenfreno viajará por el mundo entero tras su nacimiento conquistará a la india misma y retornará a su patria para tomar venganza de aquellas hermanas de sémele que desdicieron de su madre pues muchas no creyeron que en efecto fuera verdad que hubiera yacido con un dios y creían que todo era un invento de la misma para ocultar un adulterio deshonroso y bajo y por lo tanto Dionisio volverá Dionisio conquistará Dionisio será cruento y maquiavélico en sus hazañas pero esto ya lo dejaremos para otro episodio pues volviendo a la sección habitual ya en la cual hacemos un recorrido por las representaciones artísticas en la pintura que tienen estos diversos mitos es interesante analizar yo creo que antes que nada un cuadro de Gustave Mouro un pintor que ya hemos visitado en este podcast y en este caso se trata de Zeus y Semele que está en el instituto de arte Mouro de París yo creo que es una de las obras maestras de Mouro sin duda es descoyante y fascinante tiene unos rasgos muy particulares un sincretismo muy extraño un aire oriental muy peculiar y que sin duda le cuaja muy bien a Dionisio porque Dionisio es un dios que conquista la India entera antes de volver a Tebas a tomar venganza de sus enemigos que han dudado de el origen de su madre así que por lo tanto yo creo que Mouro da en la tecla además porque Dionisio es el dios de la locura del desenfreno del vino y todos estos elementos están sumamente presentes en el cuadro de Mouro más allá de esta obra de Mouro yo creo que también vale sin duda la pena recorrer otro tipo de cuadros también hay unos más clásicos entonces por ejemplo tenemos el de Leonardo en el Louvre ya sabemos todos pues que la presencia de Leonardo en Francia es pues sin duda muy asidua y pues dentro de los múltiples cuadros que están en el Louvre no solamente está la Mona Lisa tenemos también este de Dionisio pero la particularidad es que es un Dionisio que por mucho tiempo pues se ha dudado y se ha debatido si se trata en efecto de Dionisio o de Juan el Bautista y es que de hecho como yo les dije ya las relaciones de Dionisio con el mundo católico son bastantes y son asiduas puesto que es un dios que está asociado con el vino la asociación de Cristo con el vino pues no es gratuita obviamente se establecen paralelos también es un dios que tiene una naturaleza híbrida mitad hombre mitad dios por la concepción que tiene con sémele es un dios por lo tanto que en se asocia constantemente con Cristo mismo y esta asociación pues ha dado también pie a múltiples confusiones y múltiples sincretismos yo creo que Mouro nuevamente volviendo a él explora muy bien en su obra pues donde no solamente abundan referencias clásicas a tebas y demás sino también referencias digamos así sincréticas al espiritualismo y a la mística más amplia y finalmente hay un cuadro de Caravaggio en la galería del Uffizi en Florencia que es uno de estos cuadros de Caravaggio pues donde hay un florecimiento absoluto de la maestría del pintor y de su genialidad y es un Dionisio contemplando con una suerte de naturaleza muerta ante él con una copa de vino y coronado de pámpanos que yo creo que nuevamente da en la tecla en cuanto al delirio y a la juventud y al frescor que tiene que transmitir este dios pues baste esto en cuanto al arte siguiendo ya en otra línea me parece a mí sumamente interesante quizás explorar no solamente los mitos y las historias donde se enaltecen este tipo de sucesos de los dioses que para nosotros parecen muy absurdos sino que también vale la pena en cierta medida traer a colación las voces de los detractores del mundo clásico que hacían escarnio y se burlaban de este tipo de leyendas que desafiaban sin duda la razón la lógica y el sentido común en última instancia y es que en la antigüedad clásica no solamente aquellos que hacen panegíricos y alabanzas de los dioses sino que hay también por el contrario diferentes voces que desde una perspectiva mucho más racional rechazan el absurdo de estos mitos porque sin duda es absurdo que un dios tenga de sus muslos a un hijo que ha sido pues extraído de las entrañas carbonizadas de su amante que ha muerto por la osadía de querer verlo tal cual como se presentaba su legítima mujer y dentro de estas voces que critican con más asiduidad la irracionalidad de los mitos yo creo que de las voces que mejor critican diversos aspectos irracionales del mundo clásico pero siempre con un frescor y con un humor absolutamente descoyantes y aún hoy en la contemporaneidad frescos e innovadores está un personaje que se llama luciano luciano es un autor del siglo segundo después de cristo de la época del imperio romano pero que escribe en griego y es que el griego nunca había desaparecido había amplias partes del imperio romano donde todavía se ha hablado obviamente en la zona de influencia de la grecia misma en asia menor en partes importantes de asia y pues nada más recordar que en constantinopla bizancio y demás pues el griego pues sería la lengua que terminaría perdurando después de la caída del imperio romano de occidente en el 476 no así que luciano tiene unos pequeños tratados que se llaman los diálogos de los dioses donde se burla de diversos eventos mitológicos y dentro de los más interesantes es el diálogo noveno o doce depende de la nomenclatura en el cual luciano se burla precisamente de este episodio y el escarnio la sátira que hace del mismo en la siguiente resulta pues que estaba poseidón hermano de zeus y regente de los mares intentando tener una audiencia con el dios de los cielos era su hermano y tenía además asuntos que tratar burocráticos no porque él gobernaba el mar mientras que zeus se encargaba del gobierno supremo llega a la puerta y se encuentra con que las habitaciones del padre de los dioses están cerradas y se encuentra a la entrada un personaje que ya conocemos bastante bien al sicuaz a la alcahueta de zeus que es hermes su hijo y le dice hombre sobrino porque es su sobrino que pasa dónde está zeus necesita hablar con él y le dice hermes no 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 en este momento no hablar con usted está muy ocupado le dice de nuevo la misma seguramente está ya encerrado con él haciendo de la suya no 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 crea que sea eso en lo absoluto entonces está con otra con una de sus múltiples amantes que no descansa este viejo verde no y dice no 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 de ninguna manera tampoco tío no no diga esas cosas le dice bueno y qué está pasando es que no le puedo decir y le dice está enfermo está malito como así malito dígame no no me lo prohibió no le puedo decir qué está pasando y le dice él bueno hable chino usted yo soy su tío con confianza y dice él bueno pero pero pasito pasito lo que pasa es que hombre tío está parturiento acaba de tener un hijo y entonces poseidón se echa para atrás y le dice cómo así que acaba de tener un hijo desde cuándo es zeus hermafrodita andrógino le dice no 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 tío mi papá es un hombre hecho y derecho no no lo que pasa es que hombre se peleó con era era hizo que quemara a su amante y él decidió pues meterse el feto en el muslo y y ahí le salió le creció y acaba de tenerlo y le dice poseidón no puede ser zeus de nuevo haciendo de las suyas ya en un momento me acuerdo que había tenido una hija de la cabeza atenea y ahora tiene una del muslo este tipo lo que está es loco pucha este hermano mío de verdad tiene un problema muy grave y entonces le dice bueno le dice hermes bueno tío pero tranquilo tranquilo no diga nada vuelva después que ahora yo me voy a hacerle el caldito a mi papá le voy a poner unos pañitos calientes le voy a traer todos los remedios dignos pues de una pobre parturienta porque se siente muy mal no esta es la historia este es el humor con el cual precisamente luciano trata el mito y es una crítica pues muy satírica a este tipo de mitos irracionales que poblaban el mundo clásico y es un nuevo ejemplo que nos recuerda que la antigüedad no es uniforme no es marmoria sino que hay uno un periodo de tiempo muy grande dentro de lo que nosotros denominamos antigüedad esto puede ir desde el siglo octavo décimo antes de cristo hasta el siglo quinto o sexto depende de cómo lo después de cristo depende de cómo lo entendamos e incluso pues después dependiendo de las cronologías pero lo fundamental precisamente es que es un periodo donde encontramos de todo desde aquellos obviamente que escriben alabanzas de los dioses como serán por ejemplo los himnos de homero que homero escribe unos himnos que le son atribuidos probablemente no sean de homero pero unos himnos que son atribuidos donde alaba a los dioses tenemos a los aquellos que narran digamos así los amores de los dioses como unos personajes de telenovela que sería el caso de ovidio y tenemos también aquellos que critican esta irracionalidad y se burlan de la misma y se burlan de los dioses del panteón en todos sus actos pues que no tienen ni pies ni cabeza y dentro de esos estará luciano así que bueno dejándolos aquí ya con esta nota humorística me despido y los espero el próximo martes nuevamente con Zeus pero ahora ya no raptando a una joven sin un joven así que bueno muchas gracias por su participación muchas gracias a marilo creamos espacio por su patrocinio y bueno nos vemos y espero que tengan una buena semana